Un momento histórico, un sueño hecho realidad, un logro más dentro de 25 años de éxitos. Cadesur abrió sus puertas en Quepos, su cuarto punto de venta en la región, y pasaron solo instantes para que los clientes, que saben lo que es bueno, llegaran a estrenar este local, donde están los mejores precios y la mayor variedad. Un sueño que se concretó y que los llena de orgullo. Hemos realizado un sueño y haber cumplido con las mejores de las metas que nos propusimos desde el principio. Una fuente generadora de empleo. Estamos llegando casi a los 240 empleos total Cadesur, que es uno de los objetivos, generar empleo a la región, no solo que se vea como un tema de riqueza para la empresa, sino generar empleo. Un honor para la región y que traerá beneficios para todos. Para beneficiar al pequeño, al mediano comerciante, va a beneficiar no solo a Quepos, va a beneficiar al Pacífico Central. Eso nos genera estabilidad en sus hogares, estabilidad en los hogares de los pequeños y medianos comerciantes. Cuatro puntos que fortalecen una organización que mira siempre hacia el futuro. Nos permite negociar más, más fuerte y dar más condiciones a los clientes. Hoy estamos viendo aquí una infinidad de promociones muy agresivas, que superan el 30% de condición. Entonces esto es una invitación a todos los clientes que ya nos visitan, más clientes nuevos que queremos atraer. Cadesur en Quepos es una realidad, es una meta cumplida. Este proyecto de acá de Quepos fue naciendo hace unos ocho años por ahí, de hacer visitas aquí, de ver propiedades, de analizar las posibilidades de negocio que habían. Y cada vez nos fuimos entusiasmando más con este proyecto máxime que al momento tenemos ya como un 25% de cobertura. Todos saben del respaldo de Cadesur, de su experiencia, de su trayectoria y de su credibilidad. Sabemos del trabajo que han hecho durante más de 25 años en la zona de Pérez de León, en Buenos Aires y hoy para nosotros es un honor y un placer que se fijen en Quepos. Cadesur abrió sus puertas en Quepos y desde ya piensa en seguir creciendo. A zonas como Jacobo, Maldan Antonio y a algunos clientes que en un seso le pedimos disculpas y no le hemos podido dar la atención. Es el momento ahorita, vamos a hacer un plan de revisión de zonas, de pueblos y le vamos a dar cobertura. La sucursal va a dar una oportunidad también porque va a tener un horario muy amplio, de lunes a domingo, de 7 a 8 de la noche. Entonces el cliente también puede venir aquí, encontrar sus promociones, con su código, tiene un precio preferencial. La fiesta fue total, la alegría de la gente se notó en sus rostros. Cadesur tiene un nuevo hijo, Cadesur está en Quepos, que se une a Buenos Aires, Daniel Flores y la sede central en San Isidro del General. Y la historia sigue.